Después de un desastrozo lanzamiento de la trilogía remasterizada, de los GTAs clásicos el pasado 11 de noviembre del 2021, se descubrió que lamentablemente estos GTAs estaban más llenos de bugs hasta la lengua, haciendo que al final el hype y la gran experiencia que se le prometió a los jugadores, fuera mermada por estos errores que definitivamente molestaron a más de uno. Días después Rostar salió a disculparse públicamente por los errores de estos juegos, y prometieron actualizaciones que devolverían a la gloria a estos GTAs. No me des esperanza. Efectivamente, el día de ayer 30 de noviembre, finalmente Rostar lanzó el gran parche 1.03, el cual corrige una gran cantidad de errores en estos GTAs, y los cuales, vamos a analizar hoy, para ver si realmente estos errores fueron corregidos como se debía, o si por el contrario ahora hay más bugs que antes. Ya estoy en la ventana. Los sonidos del menú del GTA Vice City y GTA 3, y ahora tienen los sonidos originales de sus respectivas versiones. Escuchen. Ahora sí, comenzamos con las notas del parche, primero el GTA San Andreas Definitive Edition, el cual es el que tiene más correcciones que los otros dos GTAs. Primero, se corrigió el aspecto físico de Morgan Freeman, anteriormente se veía mucho más joven y con el pelo negro, y ahora se mejoró su rostro, haciéndolo lucir más viejo y fiel a la versión original. La siguiente corrección es la más notable de todas, y es que ahora se le agregaron unas nupes de niebla a la ciudad, lo cual da un mejor aspecto de distancia de dibujado y mayor amplitud en el mapa. Pero eso sí, este aspecto nuevo de nupes solo lo podremos ver cuando subimos al cielo, ya que desde el suelo no es posible ver estas nubes, y además de eso, los modders han hecho un mejor trabajo en este aspecto, con unas nupes más realistas. Se corrigieron las animaciones de correr y caminar, pues anteriormente CJ caminaba o corría de la misma forma sin importar si estuviera musculoso o gordo, y ahora con el parche nuevo, ya CJ caminará y correrá con una animación diferente dependiendo de su estado físico. Se agregó la cámara de cinemática de los vehículos, la cual por alguna razón no estaba incluida en la versión de lanzamiento en estos remasters, pero ahora ya está. Se corrigieron algunos problemas con las texturas de la hierba del juego, pero quien sabe con cual hierba, ya que la hierba sigue siendo traspasable en algunas zonas del mapa del juego. Se solucionaron los problemas de las cinemáticas de César Vialpando, en las cuales sus manos se estiraban. Se solucionó el problema de la cámara de la cuatrimoto, ahora ya no es posible ver la cara de CJ cuando miramos para atrás con la cuatrimoto, cosa que se agradece mucho. Se corrigió el problema del puente que desaparecía en Shady Cricks, y ahora ya no desaparece como tu padre cuando se va por cigarros XT. Se corrigió notablemente el efecto de la lluvia, ahora las gotas de lluvia son muchísimo menos blancas e intrusivas, y sus partículas en el suelo o coches, ya casi no se notan a diferencia de la versión de lanzamiento. Ahora la hamburguesa del Burger Shot girará con este nuevo parche, ya que anteriormente no giraba XT. Se corrigieron las texturas de las tuercas en el restaurante de Donas de San Fierro, ahora las tuercas tienen su forma hexagonal, y ya no son redondas y feas como en la versión de lanzamiento. Se corrigió el ovni del bar Alien de Lil Proin, el cual no giraba en la versión de lanzamiento, y ahora se gira XT. Eso sí, el ovni sigue siendo traspasable como la chingada, aunque bueno, al menos ahora gira. Y esas fueron las correcciones más notables e importantes al GTA San Andreas Definitive Edición, hay más correcciones pero fueron más que todo a cinemáticas y pequeños bugs, aunque aún le faltan cosas por corregir al juego, como las grietas en el suelo que se forman al volar alto, y la hierba traspasable de algunas zonas del juego, y demás bugs. Ahora el GTA Vice City. En el GTA Vice City se corrigieron muchos errores relacionados con cinemáticas, pero lo más destacable de dichas correcciones a este juego, fue sin duda alguna los sonidos originales del juego en el menú del mismo. Se corrigió un error en el cual era posible apreciar el inframundo desde las ventanas del Ocean Beach. Se solucionaron problemas por los cuales algunas emisoras no sonaban hasta que pasarán 10 segundos luego de ponerlas en el coche. Se solucionaron varios errores ortográficos en letreros del juego, de varias partes del mapa. Se corrigieron problemas con la lluvia del juego, la cual podría ser apreciable al interior de vehículos o casas durante las cinemáticas de algunas misiones. Las mayores correcciones al GTA Vice City realmente fueron con misiones, pero eso sí, parece que aún no han corregido el bug de las cajas locas en la misión Gunrunner XT. Ahora el GTA 3. Se mejoró notablemente el efecto de la lluvia en la primera cinemática del juego, ahora la lluvia no se verá tan blanca como en la versión de lanzamiento. Se mejoró la resolución de los letreros de las puertas en los taxis, ahora son más nítidos y no son traspasables como en la versión de lanzamiento. Se corrigió el glitch de agrandar el coche luego de pasarlo por la trituradora, ahora no es posible hacer este glitch, aunque yo no lo he comprobado. También se solucionaron problemas con la lluvia, la cual también era muy intrusiva dentro de las misiones, dentro de interiores y etc. Se retiraron algunas texturas de colisión fantasma que estaban en Chinatown, las cuales estaban ahí sin explicación aparente. Se corrigieron problemas con la cámara en misiones de coches de control remoto, ahora se verán mejor. Se corrigieron muchos problemas de texturas en varias partes del mapa del juego. Pero sin duda alguna, la gran mejora del GTA 3, fue su lluvia, la cual era feísima, y ahora luce mucho mejor. Si bien, estos parches no solucionan todos los problemas y bugs de estas remasterizaciones, a Rostar aún le queda un largo camino para perfeccionar estos juegos, y solo en futuras actualizaciones veremos si mejoró o no. Es todo por mi parte con estas notas del parche, ustedes opinen en los comentarios que cosas faltan por arreglar, y quizás yo haga otro video sobre eso. Pasemos a despedir el video. Y bueno gente, parece ser que Rostar ya se está poniendo las pilas, pero, definitivamente son los modders los que siguen estando un paso por delante de Rostar, pues las correcciones que han hecho los modders a estos errores, siguen siendo notablemente mejores que las de Rostar, y por mucho. Ya veremos si se corrigen otros errores en el próximo parche que Rostar lance para estos juegos, ya que si, falta mucho por corregir. Muchas gracias por ver el video de esta noche, por favor compartan este video para que así más gente pase a enterarse de la nueva actualización y así puedan descubrir que los remasters están mejorando poco a poco, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse ni denunciar, y nos veremos próximamente mañana jueves con un super directo pasándonos todo el GTA Vice City, nos vemos.